muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de vivir en ruta en este vídeo voy a hablar sobre dar el primer paso cada persona tiene una manera de comportarse y actuar a mí personalmente si hay algo que me motiva cada día a levantarme es tener sueños tener metas que cumplir y tener desafíos dicen que los sueños los desafíos los retos desde que los piensas hasta que se hacen realidad deben pasar por una fase dividida en tres pasos la primera vez se hace en realidad en tu imaginación es el momento en el que piensas en el que ideas cuál va a ser tu proyecto tu desafío la segunda vez en la que se hace en realidad es cuando lo bajas al terreno físico cuando lo escribes y lo planificas y la tercera vez que se hace realidad es cuando vives la consecución de ese sueño yo utilizo mi propio método llamado cpa creo planificó y actúo la primera de las fases creo esta fase es la fase en la que mentalmente proyectas cuál es el sueño que quieres conseguir en esta fase es muy importante tu estado emocional no sé si te has dado cuenta pero cuando estás en un estado emocional más agradable es más fácil que surjan dentro de ti todos los recursos que tienes lo bonito para mí de esta parte de este proceso en el que creas el sueño es que te has de convertir en la persona capaz de lograrlo en esta fase es muy importante para bajo mi punto de vista tomar conciencia de lo que estás haciendo aquí y ahora una de las cosas que me hace mantenerme conectado con mis sueños es parar un momento a veces y mirar a mi presente y decir vale lo que estoy haciendo ahora me lleva a conseguir eso que quiero conseguir en un futuro me lleva a conseguir mi sueño el segundo punto a la hora de conseguir que cumplas tu sueño es planificó es muy habitual que escuches frases como consigue tu sueño solo compensarlo ya lo vas a traer y todo este tipo de cosas la realidad es que eso a la práctica no es cierto si solo por pensar que vas a conseguir algo crees que lo vas a conseguir estás muy equivocado debe haber una planificación y un diseño específico el proceso desde que tú piensas un sueño hasta que lo consigues necesita de una estrategia y necesita de una estructura este paso de planificar es crítico para que los cimientos de lo que quieres conseguir sean firmes en este segundo paso una de las cosas importantísimas es que tú tu objetivo tu sueño tu meta lo puedas dividir en pequeños pasos que te lleven a cumplir el objetivo en general el hecho de que consigas cada uno de estos pequeños objetivos te va a dar una perspectiva muy realista de cuál es el avance que estás consiguiendo y además no sólo a eso sino que cada vez que consigas uno de esos pequeños objetivos que te llevan a conseguir ese sueño que tienes va a hacer que te motives a seguir avanzando en ese progreso hasta la consecución total un sueño debe ser personal es decir que sólo depende de ti debe ser específico y detallado que no deje lugar a dudas que no haya generalizaciones cuando lo escribes un sueño debe ser alcanzable ya que uno de los mayores errores a la hora de escribir o diseñar cuál va a ser tu reto tu sueño tu desafío es escribir un reto demasiado grande cuál es el problema de escribir un reto demasiado grande para llevarlo a cabo vas a tener que necesitar una estrategia tan bien definida y tan compleja si no tienes estas herramientas para articular con precisión cuál va a ser cada uno de los puntos de esta estrategia acabes teniendo ansiedad porque no consigues lo que tú quieres además para mí un sueño debe ir en congruencia con tus valores y con tu personalidad con quién eres paso 3 actúo este paso se vuelve crítico y es uno de los pasos en donde falla la mayoría de gente lo más importante para mí en esta tercera fase actúo es que centres el foco de atención en cuál es el primer paso que vas a dar para conseguir tu objetivo ese primer paso por muy pequeño que sea debes pensar cuál es y hacerlo ahora dar ese primer paso muchas veces es complicado porque es en este punto donde aparecen las inseguridades donde aparecen los miedos bloqueos recuerdo cuando quería empezar mi gran sueño junto con blanca de dar la vuelta al mundo en bicicleta yo tenía perfectamente diseñado cuál era mi sueño y planificado y sin embargo dar el primer paso me resultaba muy complicado tenía un miedo a salir de mi zona de confort y a dejar una vida atrás para empezar otra totalmente diferente hace apenas dos años mi padre falleció nunca había tenido la sensación de que un ser querido un ser tan querido se fuera de tu lado en ese momento para mi padre se iniciaba un nuevo viaje y ese era el punto de inflexión para mí para iniciar el mío propio en ese momento en el que te encuentras en una situación así y te encuentras desnudo ante la verdad ante cosas que van por encima de ti como la vida y la muerte te das cuenta que ya no hay motivos para no hacer lo que dice tu corazón tanto si tienes un sueño que no sabes cómo llevar a la práctica o si ya tienes tu sueño muy claro pero no sabes por dónde empezar yo te animo a que des ese primer paso da el primer paso por pequeño que sea piensa que es lo primero que puedes hacer para conseguir llegar a donde quieres llegar piénsalo bien es tu camino y solo tuyo algunas personas te pueden acompañar para conseguir lo que quieres pero el camino solo lo puedes hacer tú y a r ¡Suscríbete al canal!